Arrancamos y les contamos que tras siete años de estar radicado en la ciudad de Guayaquil, el exalcalde de Machala, Mario Minuche Murillo, dijo regresar a su ciudad natal porque tiene deudas pendientes, que su debido momento y con los documentos respectivos demostrará que su imagen fue afectada, según él, por especulaciones. Cindy Madero nos trae los detalles. Que encuentra una ciudad con adoquines, pero con muchas falencias, dijo Mario Minuche, exalcalde de Machala, quien señaló que mucho se especuló sobre su administración y que jamás se demostró nada, que retorna a evidenciar las condiciones actuales de la capital bananera del mundo, mismas que, según mencionó, son alarmantes y tiene como probar. Nos damos el lujo de gastarnos 200 mil dólares en celebrar la fiesta navideña, cuando no podemos solucionar el problema del agua potable, cuando quedaron los planes integrales de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Machala, cuando se pudren en la planta danesa, que yo lo llamo, en el cambio, se pudren las bombas. Añade que hay una deuda con Machala, que su objetivo no se trata de participar en comicios electorales, pero tampoco descartó la idea. Yo no pienso en un proceso electoral, yo pienso más bien en algo que no solamente tengo pendiente con la colectividad, con muchos amigos. Minuche defiende sus tres gestiones en la alcaldía, que la tergiversación y el manejo destructivo a su imagen por sus contrincantes fue lo que no le favoreció en las urnas. Yo le podría decir que yo hice una bellísima avenida desde Machala a Puerto Bolívar, que yo hice el relleno hidráulico de 56 barrios aquí en Machala, que yo legalicé 40 mil solares en los barrios populares de mi ciudad. Concluyó diciendo que hay varias realidades que saldrán a la luz, que no teme ni a represalias ni amenazas, porque todo lo tendrá legalmente documentado.